Man It's the man Keko Music Si, se que ha pasado tiempo Antes de escribir esto dije que quizás no sea el momento Pero cuando será el momento entonces Si cada momento que pasa siento que me vacío por dentro Como un globo que se le está saliendo el área En serio, morí en ese desierto del amor Incluso después de muerto vi mi familia llorar Pero me sorprendiste tú que no llegaste al cementerio Mentira, solo exagera un par de rimas Tú me conoces, tú eras la única que se reía De mi tontería y volviendo a lo que decía Escribí esta para que la escuche en el carro mientras guía Quizás sea verdad que me amaste Pero no de manera correcta No quiero echarte la culpa Pero me molesta Verte con otro me detecta Te pregunto si me piensas antes de dormir ¿Cuándo te acuerdas? La mala Te perdiste de lo que hago bajo la sabana No, no, no Nos hicimos daño pero tengo lindos recuerdos en una cámara Sabes que es cierto o más No te marqué de por vida no me lo puedes negar Me rompiste el corazón y jamás se volvió a pegar Como no te creas un barco pero me tocó solo navegar No, 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 no La mala Te perdiste de lo que hago bajo la sabana No, no, no No hicimos daño pero tengo lindos recuerdos en una cámara No sé dónde está ni qué pasará Pero si sigo pensando en eso esto me matará O será que de su corazón completamente me sacará Quizás sea verdad que me amaste Pero no de manera correcta No quiero echarte la culpa Pero me molesta Verte con otro me detecta Te preguntas si me piensas antes de dormir ¿Cuándo te acuestas? Vivo confundido loco olvidarte Confundido loco volver a tenerte Todavía no hemos muerto y no entiendo si era hasta que no se parara la muerte Y donde sea que estés Te deseo suerte Dame un call por última vez Pa' llegarle y romperte Oh, no Que deseo suerte Oh, no Voy a llegarle a romperte Vivo confundido loco olvidarte Confundido loco volver a tenerte Todavía no hemos muerto y no entiendo si era hasta que no se parara la muerte Eh No 解quí Voy a llegarle a la muerte Yoqué Voy a llegarle a la siguiente Coño Ponía